Aún no hay circular de Interpol en contra del ciudadano norteamericano encontrado con dos menores de edad, en un posible caso de explotación infantil, en Medellín. El director de la Policía del General, William Salamanca, indicó que se está estructurando el caso con la Fiscalía General de la Nación en contra de Timothy Livingston. Este ciudadano norteamericano que ha generado todo un revuelo en Colombia porque fue encontrado en una casa de turismo con dos menores de edad en Medellín, en lo que sería un caso de explotación sexual infantil. Sin embargo, el general Salamanca reconoció que aún no se ha expedido una circular azul de Interpol, pensé a ese trino del presidente Gustavo Petro, en donde señala el jefe de Estado que se va a pedir en extradición a este norteamericano. Nosotros iniciamos una investigación con las autoridades de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez. El pasado martes estuvo en Medellín el director de protección de la policía con equipo de policía judicial de inteligencia y también se hizo presente el director de HSI para Colombia para trabajar juntos esta investigación. Ya la investigación está en manos de la Fiscalía, pero destaco la cooperación de HSI y de autoridades de Estados Unidos para lograr ojalá traer ante la justicia colombiana este sujeto. ¿Es decir, general, que ya está la circular de Interpol para buscar a este ciudadano estadounidense? No, no está la circular todavía, pero va la investigación en marcha. El general Salamanca también señaló que serán las autoridades competentes, como por ejemplo la Procuraduría, la que determine si los policías que atendieron el caso donde no fue capturado este estadounidense cometieron algún error de procedimiento. Gracias por ver el video.